Y vamos a ver, voy a hacer una lectura de la sinopsis de la obra Dice, Coco Casino es un mago ambulante, un viajero que se dedica a asombrar al público con sus números de prestidigitación Una noche es sorprendido por Selene, una misteriosa adivina que tiene el poder de verlo todo con los ojos cerrados Ella le revelará a Coco el secreto de un enigma, de una enigmática pintura que él siempre lleva consigo, la rueda de la fortuna A partir de ello, dice, crearán juntos un nuevo espectáculo de pruebas asombrosas y recorrerán el mundo Qué bonito, es una historia que parece muy simpática, cuéntamelo todo, pero ya, apúrate Bueno, entonces eso, vamos a estar presentando esta obra de teatro por única función en Iquitos Va a ser este sábado, 6 de abril, sábado 6 de abril a las 7 de la noche en la dirección regional de cultura Que es Malecón Tarapacá Malecón Tarapacá, 3, 8, 2, donde era la prefectura, ahora la gobernación, ahí en el malecón Doblando, dice que dice la morona, como quien va al boulevard, ahí está pues esa casa grande, así como quien dijo Ahí está la casa de la cultura, ahí ustedes van a presentar a partir de las 7 de la noche esta obra muy bonita Donde va a haber magia, va a haber alegría, va a haber un poco de clown de repente también, ¿no? Bueno, sí también Ah, qué bonitillo, y la entrada está bien barata, es una manera también de colaborar a la artista que viene viajando y viene recorriendo Latinoamérica a 10 nuevos solos a la entrada y van a ver un espectáculo bien bonito Ahí vamos a estar de todas maneras, amigo Juanito Claro, los esperamos para compartir este espectáculo con ustedes, recuerden que además es una obra de teatro para toda la familia, así pueden venir desde los más pequeños hasta los más grandes, la van a disfrutar todos Y este, un poco de esa curiosidad, ¿de dónde dice, qué dice, vienes Juanito, cuéntamelo todo? Bueno, yo soy de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, hace dos años que estoy viajando por diversos países de Sudamérica, presentando también magia, teatro y dando talleres también artísticos Qué bonito, yo te voy a contar algo, nosotros no somos como, digamos, como compatriotas, tú eres chepivo, yo soy chepivo, ¡ah, qué bonito, sí!